Empezamos este viernes con la información meteorológica de la mañana. Las nubes dominarán el paisaje caribeño, activando lluvias en el sur de Bolívar y Sucre, así como en amplias zonas de Córdoba y la Sierra Nevada. El tiempo seco se mantendría estable en las islas de San Andrés y Providencia, donde se estiman condiciones semilublares. El Pacífico, por su parte, vivirá un descenso de la nubosidad, sin embargo no se descartan lluvias en Chocó y Nariño. Las lluvias de los Andes se concentrarían en Santander, nororiente de Antioquia, norte de Tolima y occidente de Boyacá. En el resto del área se espera cielo nublado y lloviznas dispersas. Ahora viajemos a la Orinoquía, donde se podrían registrar algunas precipitaciones en Meta y el pie de monte de Casanare. Pasemos a la Amazonía, donde se calcula nubosidad abundante y lloviznas locales en Amazonas, Caquetá y Putumayo. Aunque el tiempo seco será el protagonista de la mañana en la capital, no se descartan algunas lloviznas en el oriente y centro. A continuación, los invitamos a conocer las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes súbitas de los ríos Guayabito, Tibú, Sardinata y Nuevo Presidente, en la quebrada Agua Blanca en el municipio de Villacaro y también en Sardinata, norte de Santander. También se reportan desbordamientos del río Magdalena en Onda y Tolima. Persiste la alerta naranja por la probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del Departamento del Agua Gira. Finalizamos con la alerta roja por probables deslizamientos en sectores del Pacífico, los Andes y Meta. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.